Nada mejor para estrenar un concurso que hacerlo con un gran bote. ¡Con 250.000 euros! Y si además parte del premio te lo llevaras tú... ¡Vamos a jugar de casa! ¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal? Suena bien, ¿verdad? ¡Viene el espectáculo, Christian Gable! 25 palabras. El lunes 19 a las 19. Estreno en Telecinco.